Bueno, hoy el Tribunal Constitucional ha hecho noticias de todo tipo, buena, mala, feas, unas demandas absueltas de una forma que alegraban a muchos, otras que no, pero antes de las demandas que se han anunciado durante la tarde y que en primicia en el programa Las Cosas Como Son, el magistrado Ochoa dijo que algunas de ellas eran fundadas, otras infundadas, ya lo explicamos en nuestra introducción, un colaborador eficaz en una nota del comercio apareció que se indicaba a un fiscal, Marco Guamán, como que se había acercado al presidente del TC, Francisco Morales, para tratar de influir en una demanda competencial a favor de Patricia Benavides. Esa misma demanda competencial se ha conocido ahora que no ha sido resuelta a favor de Patricia Benavides, pero queda pues abierta la duda de que esta gente que pretende cooptar, ¿no?, la decisión de miembros del TC. Vamos a hablar de todo esto con un magistrado del TC. Gracias por acompañarnos, doctor Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Muy buena noche. Gracias a usted por estar acá en un día donde hay varias preguntas que hacerle al Tribunal Constitucional. Primero empecemos así, yendo a una cronología de la mañana, ¿no? Leímos esta nota en el comercio, que un aspirante a colaborar eficaz o colaborar eficaz cuenta que el fiscal Marco Guamán, que era del círculo estrecho de Patricia Benavides, se reunió con el presidente del TC, Francisco Morales, y cuando le reportó esto a Patricia Benavides, le dijo que Morales estaba de acuerdo con tratar de defenderla, de apurar la admisión de esta demanda competencial con la que Patricia Benavides buscaba frenar la investigación de la Junta Nacional de Justicia en su contra. ¿Qué comentario le merece esto? Bueno, yo lo que podría afirmar en principio es de que los magistrados, usualmente, yo diría ahí, ahí tenemos una discrepancia, por ejemplo, con uno del colegiado, es imperativo e importante que recibamos a los justiciables. Y a mí no me causa sorpresa, más bien me parece correcto que el magistrado Morales recibe en su despacho sabiendo que toda visita se registra, toda visita y salida se registra, el tiempo que tiene. Esa visita está registrada, lo han constatado ya. Entiendo de que es la visita que le ha hecho a su despacho en el Tribunal Colegional. Yo, en lo que respecta a mí, yo recibo a 30 personas por lo menos cada semana. Y está registrado también las personas que ingresan a mi despacho. Evidentemente, recibo a personas que probablemente no sean del agrado de la mayoría de los ciudadanos, pero son justiciables. O sea, está admitido por el doctor Morales que recibió a este señor Marco Guamán, en el entendido que venía a abogar por la demanda competencial. No, yo no he hablado por el doctor Morales al respecto, porque él está de licencia, pero entiendo de lo que he leído de la información, de que la visita se ha registrado dentro del Tribunal Constitucional. Ah, eso sí es una información del Tribunal Constitucional. He escuchado de los reportes de la mañana. Ah, y lo han confirmado que sí. Correcto. Que este señor entró ahí. Claro, no es una visita privada, no es en su casa, etcétera, sino es dentro de la institución. Entonces habría que preguntarle al doctor Morales, pero lo que usted está presumiendo es que puede tratarse de que, en efecto, recibió a este señor Guamán que venía a hablar de la demanda competencial. Vienen muchos que hablan de sus casos. O sea, bajo esa lógica, por eso le digo, yo inclusive lo tengo publicado en redes sociales, las puertas abiertas de mi despacho. Y tengo que recibir a todas aquellas personas que interponen demandas o que también consideran que esas demandas son arbitrarias. El mismo coloro eficaz cuenta que, eso sí, no es lo normal, que Morales le dio a entender que iba a ayudar. Eso sí no podríamos afirmarlo ni negarlo. Es un tema que es bastante difícil de poder determinar. Y también dice el coloro eficaz... Y además me sorprende una cosa, discúlpeme que le quite la palabra, pero me sorprende porque el magistrado Morales es uno de un colegiado de siete. Y somos siete magistrados los que tomamos las decisiones de manera colegiada y no creo que ninguno de los siete vaya a decir que el magistrado Morales lo ha presionado o le ha indicado cómo es que debe votar. No, pues... Yo lo dudo. No, 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 pues... Y eso lo tenía muy presente Patricia Benavides. Sigo con el relato del coloro eficaz, porque dice que trataron de llegar a otros, por lo menos a cuatro, ¿no?, para tener los votos. Y allí lo incluyen a usted. No dice que estos amigos de Patricia Benavides, Hernán Garrioleca y el abogado Aullón, conversaron con el rector Chang, no, conversaron con el rector Chang de la Universidad de Martín de Porres, usted es profesor allí, ¿no? Y Chang les dijo que él podía llegar a usted y a otros dos más magistrados que también son profesores de la misma universidad. ¿El rector Chang en algún momento conversó con usted y le habló de este tema, de esta demanda competencial? Nunca. Y el rector Chang, y también he leído, también he leído, que dice que porque nos harían pagos de viajes, etc., ¿no? O sea, tal cosa. Cosa que es total. Yo nunca he salido de viaje pagado por la Universidad de Martín de Porres. Nunca. Y he recibido durante los 15 años que trabajo como profesor en la Universidad de Martín de Porres, un sueldo bastante bajo, que creo que ni me alcanza para cubrir la gasolina para poder llegar hasta la escuela. El sueldo es mucho mejor, por supuesto. No, no, no. Lo digo en el sentido de que definitivamente esa situación que señala en ese medio, esa declaración, al menos lo que respecta a mí, es totalmente falso. Pero es triste, para usted tiene que ser pues enojoso, que haya gente como lo que cuenta este colaborador eficaz, ¿no? Como el señor Hernán Garrioleca, el abogado Aullón, y presumiblemente el rector Chan, que puedan creer que los miembros del Tribunal Constitucional tienen precio y pueden cooptar votos. Muchas cosas se puede decir alrededor de personas que asumimos un cargo, una función, desde todo nivel. O sea, eso realmente sería difícil de poder tener una presunción, etcétera. Muy complejo. Lo cierto es que son los hechos objetivos. Los hechos objetivos es que no ha habido ningún viaje, no ha habido absolutamente nada, ha habido un caso en el cual el magistrado Morales jamás ha presionado ni ha hablado nada a favor ni en contra, y ha habido una ponencia que ha sido aprobada, y ese es un dato que quizás no se apreció del todo, el 24 de febrero. El 24 de febrero, el caso de la Junta versus el Ministerio Público se resuelve en contra de la fiscal de la Nación. ¿Y por qué recién lo conocemos? Porque se designó un nuevo ponente el 24 de febrero para que elabore la nueva ponencia consensuada entre todos los magistrados. Esa ponencia se votó la semana pasada, hace más de siete días, y se ha publicado el día de hoy porque es el proceso que demora en la elaboración del PDF, la firma digital, la publicación, y todos los actos que se tienen que realizar. Justo coincidiendo con la noticia del cobrador fiscal. Está en el acta, consta en el acta, consta en el acta registrada por el Reseretario Relator del Tribunal Constitucional, que ese caso se definió el 24 de febrero. Ya, y ahora entremos a lo que han decidido. Vuelvo a reiterar, 24 de febrero. Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Pero igual hubiera sido mucho mejor que se decida antes, hubieran ayudado a despejar el campo de batalla de la Junta de la Justicia con el Congreso. No es tan sencillo, son temas que a veces tienen su tiempo, y... Pero hay otros temas bien complejos que los han resuelto más rápido. Es que lo que pasa es que los consensos... Como lo del peaje de... No ha sido tan rápido. No ha sido tan rápido. No se olvide que ese... El peaje, el peaje primero estuvo en la sala 2, en la que yo presido. La liberación de Fujimori... El tampoco ha sido tan rápido, hace por lo menos tiene... Ha tenido 6, 8 meses. Ninguno ha sido tan rápido. Pero hubiera ayudado bastante que lo que se ha resuelto hoy día fuese más rápido. Bueno, me imagino, pero si es un tema ya... Se ha resuelto ahora. Sí. Se ha resuelto ahora. Y a lo de la manda competencial está claro, y eso sienta jurisprudencia para toda la vida. Es más que es objetivo, ¿no? Yo ahí he tenido, y también he sido quizás uno de los temas de debate y de larga maduración del tema, ciertos reparos en razón de que la ley de carrera fiscal no regula las competencias y el control de la fiscal de la nación, sino de los fiscales supremos. Y lo que ocurre es cuando un fiscal supremo asume un cargo de fiscal de la nación, asume la titularidad de la entidad y tiene otras funciones distintas a las que cumple el fiscal supremo. Un fiscal supremo lo que realiza son providencias, son actos de función fiscal. Un fiscal de la nación no. Realiza tareas de gobierno. Ya pues. Pero sí, sí. Eso ya está muy técnico, pero la presunción de que una fiscal de la nación está utilizando un supuesto procedimiento administrativo para remover a la fiscal que investiga a su hermana es bastante grande, ¿no? Por eso, eso es lo que hemos... Es bastante grande, ¿no? Eso es lo que hemos... Pero bueno, por eso te digo, el punto central, no hay una regulación, por eso que exhortamos también a que el Congreso dicte una ley orgánica del Ministerio Público, porque la que tenemos es de 1982. Y se la tiene... Es más antigua, ¿no? ese caso ya está resuelto. Correcto. Ahora, el caso, que sí, lo han resuelto, pero de una forma provisional, digamos, ¿no? ¿Vuelven a estar inhabilitados sin estello y Aldo Vázquez hasta no sabemos cuándo? ¿Podría ser un proceso corto? ¿Tiene alguna idea la segunda instancia, en este caso la Corte Suprema, ¿cuándo podría resolver ese... No, 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 no lo sé. Hay un proceso competencial en trámite. El Tribunal Constitucional va a continuar tramitando el proceso competencial y corren por cuerdas separadas. Finalmente, el Tribunal Constitucional también en su sentencia podría definir este tema eventualmente muy a despecho de lo que diga la Corte Suprema. El fondo todavía lo están viendo ustedes. El fondo, sí, claro. Esto es como una medida cautelar, digamos. Correcto, correcto. Y que la cautelar tiene serios reparos, ¿no? Es que es una cautelar, es una provisional, es un anticipado. Escuchaba al doctor Omar Cairo, abogado de la doctora Tello, decir que ustedes se están intrometiendo en un proceso judicial en trámite. Yo creo que a mí es preocupante la postura de algunos abogados que llaman inclusive al desacato que no existe y que realmente es bien complejo que eso pueda suceder en una democracia, en un sistema jurídico. Acá hay una decisión del más alto tribunal del Perú que ha decidido suspender la eficacia para no hablar del desacato preciso en los cuales son los alcances de esta decisión. Por ejemplo, hay quienes están pensando pero entonces Patricia Benavides podría decir adiós sin destello, ya no me van a destituir, se queda sin quórum el TC. Esas cosas a ustedes les puede preguntar. Tendrán que inmediatamente convocar a los clientes. No, no el TC, pero en la Junta de la Ciudad de la Justicia. Claro, la Junta tiene que activar la dinámica para completar la Junta. la Junta de la Justicia tiene cinco integrantes ahora porque dos quedan inhabilitados. cinco es su quórum para tomar decisiones pero tengo entendido que el ponente no puede participar de esa decisión entonces quedarían cuatro, no es quórum. Esas cosas no les preocupa al TC. Pero tiene que completarse porque eso se aparece con suplentes. O sea, tiene que completarse con suplentes. O sea, técnicamente no puede haber pues una suerte de ligazón de un nombre a un acto estatal. y también tiene que preocuparles esto sí por favor este demanda una respuesta clara de usted pero esta pregunta es importante porque es lo siguiente lo que se ha hecho en este lapso en esta ventana en el que fueron rehabilitados por decisión judicial y en este de Vialdo Vásquez ¿no se anula porque ustedes ahora vuelvan a resolver algo que los inhabilita? ¿no se anula lo que hayan hecho en ese ínterim en esa ventana? yo creo que tienen que validarse lo concreto es que más bien lo que debe preocupar es que un juez del Poder Judicial a través de una medida cautelar finalmente incumpla una decisión del Congreso de la República y también de manera directa infrinja ya una sentencia de Tribunal Covisional que ha señalado taxativamente que no se puede invadir o no se puede intervenir a través de procesos constitucionales como los que siempre ocurren y frenar los actos políticos del Congreso de la República salvo que hayan cito la propia sentencia de ustedes salvo que haya en juego garantías no, derechos fundamentales y los derechos fundamentales se están hecho con una sentencia no con una medida cautelar o sea, en este caso no lo sabía pero lo que usted ha dicho no es absoluto correcto, no es absoluto si se puede interrumpir procesos parlamentarios por eso que estamos diciendo que la sentencia si es que hay derechos fundamentales en peligro por eso, a través de un proceso pero una medida cautelar una medida cautelar que se anticipa sobre la base de un supuesto peligro de la demora o una verificación de derecho que son temas digamos previsionales en realidad esa no es una fórmula a la cual se pueda ahora el tema de la batalla campana entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso y Patricia Benavides también tiene otra arista y que también está pendiente de resoluciones de ustedes que tienen que ver con la interpretación constitucional de la edad de la doctora Tello si podía o no podía seguir siendo miembro de la Junta después de los 75 años ese es un caso que todavía no resuelven ustedes no pero hay podría resolverse ahora en el competencial en el competencial ahí sí en el fondo cautelarmente no se puede porque como le voy a reiterar determinarse la violación de un derecho fundamental a través de un acto político se tiene que hacer sobre el fondo el poder judicial se pronunció sobre la forma pero qué valioso sería que ustedes nos digan como órgano lector de la constitución en que la puede interpretar diga acá nosotros estamos viendo lo que dice la constitución lo que dice la ley orgánica de una justicia y la doctora sí puede seguir después los 65 o no puede bueno en el competencial en el fondo se tendrán que analizar todas esas aristas y bueno se determinará ahí si hay un pronunciamiento de fondo no le huirán a ese tema no es que no lo sé o sea fíjate que uno muchos de los votos que se dan a veces uno tiene que digamos que flexibilizar su postura para poder llegar a un consenso o para poder sumar votos yo técnicamente estaba no estaba de acuerdo en que la corte suprema sea la que revise la cautelar por ejemplo considero que no yo considero que debe ser el propio tribunal cohesional es una postura que finalmente usted ha dado un voto no 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 simplemente he respaldado institucionalmente al tribunal constitucional y he firmado la decisión entonces a veces muchas veces las sentencias también se producen en razón de los consensos que se pueden arribar en el propio colegiado pero si sería bueno que se apuren esos temas porque ayudarían a resolver conflictos yo esperaré yo también espero invoco al colegiado que se resuelva lo más pronto se tramite de manera acelere este proceso competencial y ahora y Patricia Benavides pudiera tratar de utilizar algún argumento y decir ah como ya han inhabilitado estos entonces no vale la decisión el informe que hizo Inestello bueno que está en todo su derecho de utilizar todos los medios impugnatorios que ella considere pertinentes verá el colegiado de la Junta Nacional de Justicia si los admite o no eso depende mucho ya de la propia Junta Nacional de Justicia nosotros nos hemos pronunciado concretamente en dos casos el primero es que los actos de administrativos y de gestión si pueden ser sujetos a un procedimiento disciplinario por parte de la Junta de los de cualquier fiscal de la Nación no de Patricia Benavides del fiscal de la Nación el que esté y por otro lado hemos considerado que por una cautelar no se puede frenar los efectos de una decisión del Parlamento y que este en todo caso deberá darse por la Corte Suprema como máxima estancia aunque repito que hay una postura como la mía que dice que debe ser por el propio Tribunal Cohesional ¿y qué le dice pues a estos señores que se creen muy influyentes dicen ay, ay, yo llego a tal magistrado yo lo convenzo bueno, pero es que eso es natural entre los que estaría entre los que estaría según este colaboradores fiscales nada menos que el rector de una universidad no creo, ¿no? yo lo repito a mí el rector de la universidad jamás me ha mencionado algo del relativo al Tribunal Constitucional más bien lo que me sorprende es algo que la gente no ve o sea estas esta divulgación en el día o en la hora de declaraciones de testigos de colaboradores realmente es lamentable y hasta delictiva delictiva que se filtran informaciones del propio de la propia Fiscalía de la Nación no es delictivo para la prensa publicarla no, no, para la prensa no, la prensa no la prensa no no es la responsable los responsables somos los agentes estatales en ninguna parte se puede filtrar una información que está en un proceso porque eso puede manchar honras o generarse una deformación de algo que debe ser seriamente investigado el hecho de que esté en reserva no significa que no hay una investigación correcta todo lo contrario es que hay tantas es lamentable y tenemos tanta sed de verdad que el público agradece no creo porque lamentablemente eso lo que perjudica es gravemente la propia investigación para que no se filtren mejor en tanto se pueda contar que se cuente así como usted es que es lo que se hace así como usted está revelando algunas de sus decisiones y fundamentando sí, bueno lo que pasa es que la naturaleza de la persecución del delito tiene que ligarse también a la reserva porque de por medio hay derechos fundamentales muy relevantes por etapas por etapas hay algún momento ya se publicita se exterioriza etcétera que es lo correcto muchas gracias espero contar con usted próximamente para seguir hablando de muchos otros temas que están pendientes en el tema del constitucional y nos vemos dentro de una pausa en Nunca es Tarde